Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Anisleidy Camejo En el día de hoy vamos a estar haciendo una video reacción a República Dominicana Ya que estaremos reaccionando a Bani, la capital del mango Acompañados de un videito de Andariego Lo que vamos a estar conociendo hoy es algo pero muy interesante Es algo que yo había visto mucho en las redes sociales y que quería verlo y compartirlo con ustedes Ahora si mis amigos, que comienzan a reproducirse el video de hoy En la capital mundial del mango, no podía comenzar si no era comiendo Y este sándwich de una cafetería famosa de aquí, que se llama La Quinita de Kelvin Y que queda a unos cuantos pasos de la feria más exótica de todo el mundo La feria del mango de Bani Bani se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Santo Domingo Y se conoce como la capital de la región sur Se fundó en 1764 por los españoles Y todavía el día de hoy se destaca por su gran producción agrícola de alto valor Sobre todo del mango Que es tan importante en esta provincia que tiene su propia variedad El mango banilejo El más tierno y dulce de todo el planeta Yo nunca había escuchado hablar caballero del mango banilero El día de hoy probamos todas las variedades de mango del mundo Yo creo que es un buen reto Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones Pero sobre todo recomendarnos con tus amistades Esto es una nueva aventura Y Anderiego, empieza la mangología ¿Cree usted que es un buen día para probar todas las variedades de mango? Bueno, el que tenga estómago para hacer lo que lo haga Empecemos con el mango mingolo Un mango redondo Muy conocido aquí en Peravia Está bueno Es tu mango caballero Reportando desde la Feria del Mango Expo Mango 2023 Tremenda cantidad de mango caballero No es uno ni dos Vamos a ver que él está mostrando una feria Donde hay una pila de tipo de mango Que es rico Para la gente que les gusta Imagínense hacer un dulce con ese mango Que rico Vamos a seguir viendo Desde la ciudad de Baní, provincia de Peravia Preguntando a las personas ¿Qué le ha parecido en el día de hoy esta maravillosa feria? Joven, pase por aquí, venga Para hacer una preguntita ¿Qué le ha parecido la Feria del Mango? Excelente Me ha parecido muy maravillosa Viendo todos esos colores de esos mangos Muy bonita, muy bonita ¿Usted ha probado todos los mangos que se producen aquí en Baní? Yo soy agrónomo Tengo que saberlo en todo He visto variedades que yo no sabía que existían Este es el mango aquí Este es uno más duro Pero estos mangos se ponen más grandes de aquí Y lo voy a probar ahora No es muy dulce Y es como resistente Vamos a probar en este momento una innovación que se llama Vino de mango Somos Podega Don Cáceres Podega Don Cáceres Probando el vino de mango Mi primera vez probando un exquisito vino de mango Es dulce el vino de mango Ven, camina Vamos a probarlo ahora Está bueno Esta variedad se llama grano de oro Mira la forma del mango Está bueno Este manguito se llama café con leche Miren el tamaño Vamos a probarlo ahora Yo creo que hace falta más de un día Para poder probar toda la variedad de mango Que estoy viendo con mis ojos ahí Porque hay bastantes, bastantes tipos de mango Por lo que estoy viendo Y él ha mostrado nada más dos o tres No, no, no Nos hace falta más de un día Para poder probar todos esos mangos Salga vainilla Escucha Te lo juro La idea surgió con la necesidad De quizá hacer una venta de mango Que teníamos mucho mango Entonces dijimos ¿Por qué? Para poner a vender mango Vamos a hacer una feria Nosotros tenemos alrededor En exhibición De unas 300 variedades Pero eso es inmenso Eso a veces no es Pasan de mil las variedades Agárra ese mango tú misma Y ve nombrando cada uno De las variedades de mango Por parte que yo lo voy a mostrar Dale Aquí tenemos los café con leche Los mingolos Los vanilejos La crema de oro Aquí los pascual Los kit Y ya ¿Qué precio tienen los mango, mi amor? La docena de mingolos A 100 pesos Estamos dando 20 mango vanilejos Por 100 pesos La docena de café con leche Es a 100 también Los cremas de oro también Son a 100 la docena Los pascual A 50 la unidad Y los kit A 25 Como dice nuestro amigo Milton De Rectorante Campuno Sí Barato Baní es la capital del mango Donde se produce El mejor mango del mundo Y nosotros los vanilejos Somos grandes anfitriones Y queremos que ustedes nos visiten Para que vean Las exhibiciones Que nosotros le hemos preparado Este es el mango Tommy Ustedes se dan cuenta Por el color Mira Este Aquel era bueno para jugo el kit Entonces el Tommy Es para comer Dígame ¿De qué forma Tú puedes ir Y aprenderte Todos esos nombres? No, 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 no Realmente República Dominicana No me deja de sorprender Cuántos tipos de mango Y los nombres Que no sé Cuando los digas Dos o tres veces Te puedes que te los aprendas Pero en estos momentos Nada más me acuerdo Del mango kit Ese es el único Que estoy acordando Mira La crema de oro Realmente Una variedad De mango Caballero Que para la gente Que le gustan los mangos No es alto este video Realmente Y ahora que no estamos En tiempo de mango Tú te imaginas Ver este video Se te hace la boca agua Realmente Y un mango como perfumado Esa es la descripción De este mango Un mango perfumado Ah Mira el color De estos mangos La provincia de Peravia Tiene el clima perfecto Para la producción de mango De alta calidad Y su temperatura Señores Hace Que sean los mangos Más dulces De todo el país Porque todo el año Tenemos prácticamente Un clima muy parecido Y esta feria Busca No solamente Promover e incentivar El cultivo Del mango en Baní Sino en toda La República Dominicana Ahora vamos Con las variedades De nombre francés Este es el Yamagui Y este es El Madame francés Vamos a empezar por este Miren que mango más lindo Es un mango suave Que bueno Como para este Terran Es ese tipo de Este mango Como que se deshace En la boca Buenísimo Estamos con el Yamagui ahora No es tan dulce Pero es bien fibroso En el fondo Da como un sabor A manzana de oro Una de las más grandes Que se encuentran en la feria Este es el mango pascual Y miren esto Miren que mango es este Un mango que tiene Como un agrio Y una acidez buena Mira este mango Este es un mango perfecto Este se llama Palmer Y yo no he probado Tantas variedades Que yo creo que este debe de ser El último Porque después de esto Vamos a probar Por el carro Parado Viejo Mira la cacara De este mango O sea Mira Mira Una cacara Super fina Este mango Un azúcar No 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 Mira 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 Es una Un azúcar Vamos a ver Como quedan Estos mango En una batida Porque esta aventura Apenas comienza Aquí en Barín Super divertidos Los videos de Andariego Y muy informativos Vamos a seguir mirando Que nos quedan Muchos por ver Estamos casi llegando Prepárate Este sitio Te va a encantar Tú y yo deberíamos Hacer una competencia De quien Pela un mango Mucho más rápido Mira esto Esto es una técnica Ancestral Que yo he ido aprendiendo Con los años Y perfeccionando Porque la idea Es aprovechar Tu manguito Para hacer La batida Más Deliciosa Y cremosa De mango Que ustedes Han probado En su vida Echamos una lata Completa De leche evaporada Carne hecho La de 296 mililitros Y mira la etiqueta nueva De la temporada De batidas Usualmente El mango Es una fruta Muy dulce Así que No le echen mucho azúcar Señores Menos de un cuarto De taza Y le vamos a poner Una taza y media De hielo Porque con este calor Esta batida Tiene que estar bien fría Díganme Si no es arte Pelar el mango Así Yo no sé Pelarlo así Para nada Pero no Eso El batido Que está haciendo Con esa leche Evaporada Porque eso Es calidad Caballero Ay Dios mío Quien estuviera ahí Para borrar Ese batido Y así Se hace Una exquisita Batida Cremosa De mango Con carne hecho Y vanilejo Oye Este que probalo El turismo En República Dominicana Ha cambiado muchísimo Por lo menos Mi generación Ha tenido La oportunidad De presenciar Maravillas Como esta Una transformación En la forma En que se hace turismo En República Dominicana Y esto es Canay Beach Home Este es el proyecto Del que todo el mundo Está hablando En Baní Esto es El inicio De un proyecto Turístico Único En todo el mundo Con vistas preciosas Del Mar Caribe En una parte De Matanzas Que nunca ha sido Aprovechado antes Para el turismo Mira que maravilla Matanzas Aquí también hay una Una provincia Se llama Matanzas Con su capital Que se llama Córdoba Para los que estén Viendo este videito Que no conozcan De Cuba Mucho de Cuba Pues aquí también Tenemos una provincia Se llama Matanzas Se los quería compartir Dante tiene casa Club Es un proyecto También Residencial Porque se venden lotes Para que tú puedas Contribuir tu villa Y puedas estar En un clima Único En un área De República Dominicana Que literalmente Oye que te lo digo yo Todavía Sigue siendo virgen Mira Te venden En un terreno Para que puedas Hacer una casita Ahí Con lo lindo Que se ve Por las imágenes No 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 Súper lindo Tú te imaginas Tener una casita Ahí Que puedas Irte a veranear Con esas imágenes Con esos paisajes Con esa tranquilidad Que se ve ahí Perdón Yo viviría ahí Encantada de la vida Como decimos Que los cubanos Encantada de la vida Yo viviría ahí Canet Beach Home Es un proyecto Turístico Inmobiliario Que nació De la idea Es una idea familiar Lo pensamos Para que sea Un proyecto Donde cuando usted Piense venir A Canet Beach Home Usted lo que haga Es que se relaje Y luego Nos surgió Una idea De hacer Un hotel boutique Para que acompañara Todo ese Ese proceso Los glamping Es una combinación De acampar Con glamour Una casa de campaña Donde tiene Todo lo de un hotel Una habitación De un hotel formal E ideamos Entonces Hacer Glamping del Canet Y tenemos ya Formalizado A partir del Diciembre 2022 Abrimos al público Glamping del Canet Le llaman Las burbujas De Baní Queremos invitar A todas las personas Que ven este Extraordinario programa Pues se den Una vueltecita Por la provincia Peravia Que disfruten De tantas cosas Maravillosas Que tenemos Y que Cuando visiten Esos lugares No dejen de venir A Canet Beach Home Uno, dos, tres Probándoles Tengo una sorpresa Miren esto Ya ve aquí Ahí si hay tecnología Pones la llavecita No tienes ni que Introducirla En candado Ni nada La pones nada más Y se abre Esto es un lugar Nuevecito Estamos estrenando Hospedaje En el día de hoy A menos A menos de 30 minutos De la ciudad de Baní En Matanzas En Matanzas Justo frente al mar Se encuentran Las burbujas De Baní Un proyecto De glamping Precioso En una de las provincias Más hermosas Que tiene República Dominicana Esta es la mía Mírala aquí Esta es la mía Justo frente al mar Toda la noche Vamos a escuchar las horas Entrando por aquí Bienvenidos A mi burbuja Miren esto Una mesita Para desayunar Mira Unos banquitos Y miren lo que tengo aquí Dios mío Yacuzzi Dios mío Pero están súper cómodas Las burbujas No me acuerdo el nombre Ahora del lugar Súper Súper cómodas Tienen incluso Un yacuzzi Pero está frente al mar Ay que lindo Realmente Para echarse ahí Unas vacaciones Para ir a vacacionar Un dos días En familia Dios no sé Porque yo todo Lo quiero compartir Con familia Súper lindo Eso está Súper cómodo No me imaginé Que fuera así Me lo imaginé De otra manera Justo frente al mar Yo soy fanático De este tipo de proyectos Innovadores En una zona como Matanzas En una provincia Como Baní En la que no se conocen Tantos proyectos turísticos Emprender Con algo Como esto De verdad Que es Extraordinario ¿Cuántas burbujas Ustedes han visto En República Dominicana? Tal vez es uno De los pocos proyectos De burbujas que existen Y yo sé que muchos De ustedes no lo han visto Por dentro Y quiero que sepan Cómo funcionan Y voy a responder Las que yo creo Que son las preguntas Básicas De un hospedaje Como este Bienvenidos A la burbuja Se siente fresquito Claro Caballeros Eso tiene todas Las mismas cosas En un hotel Las mismas condiciones Por lo que voy viendo Se ven súper cómodas Yo estoy alucinando En estos momentos Wow Qué cómodo se ve eso Y está súper práctico Porque es algo Que se puede Construir Que ve que las pueden Construir En bastante cantidad Ve Bastante Que las pueden Construir En variedad Y de tamaño De números Y como no son Tan grandes Pueden abarcar Todas esas zonas Frente al mar Que entonces Los turistas Las personas Que van ahí Pueden disfrutar De esa De esa tranquilidad De esa maravilla De sentir Las olas Del mar No, no, no Súper maravilloso Me estoy quedando Wow Aisladas del calor Tienen aire acondicionado Esta capa Que ustedes ven aquí Esto No es la membrana Que está en la parte De afuera Blanca Esto es un aislante Un aislante Para el calor Y para el ruido Y por eso Estas burbujas Son tan especiales Porque aquí adentro Tú estás Como en una casa Con todas Las comodidades Que necesitas Y fíjate Fíjate Te voy a enseñar Una por una La primera Un televisor Un televisor Smart TV Hay wifi Disponible Gratis Para todos Los que ven Aquí el proyecto Tienes Una mesita Para desayunar Aquí Mírala aquí Para desayunar Con tu pareja Frente al mar En un área Un espacio climatizado Tienes una cortina Miren esto Para más privacidad Prueba de la cama Como en casa Me encanta llegar a los sitios Y encontrar colchones cómodos Y detrás Detrás Esta pared Que está aquí Van a encontrar El baño Porque si No solamente Tienes un jacuzzi Afuera Sino que también Tienes un baño Completo Aquí Eso es lo interesante Del glamping El glamping Esto no es acampada Señores De un hotel de lujo Miren Este es el espacio Del lavamanos Esto aquí Lavamanos Completo Sublobar Aquí de este lado Y aquí Tienen la ducha Y el inodoro Y los precios Están buenísimos Señores 200 dólares Por pareja Por noche Incluyendo el desayuno Y todas Las facilidades Disponibles Del club de playa Del restaurante Y de la piscina Del Cane Beach Home O sea que Tú puedes venir aquí Disfrutar de tu jacuzzi De la privacidad Del espacio De tu burbuja Porque estar aquí Dormir Pasar la noche En una burbuja Ya es una experiencia En sí Romántica Un escape de pareja Una escapada De amigos De familia Este lugar Es precioso Y esa vista Esa vista Que tenemos al frente No tiene precio De verdad Que sí Maravilloso Realmente Yo les iba a decir Lo mismo Que esa vista Esa experiencia No tiene precio Realmente Me he quedado Impresionada Anonadada Esas burbujas Tienen todas las comodidades De un hotel Y más En serio Caballero ¿Qué están esperando Para ir a visitar Ese lugar Que ahora mismo No sé ni cómo se llama Pero bueno Si están viendo videos Reproducen para atrás Para que puedan Decir aquí Donde Cómo se llama eso No se lo pierdan Ojalá tuviera la oportunidad De ir a conocer A esos caballeros Que en esa tranquilidad Que se ve ahí La comodidad La privacidad Y el paisaje Está de frente al mar No, no, no Para ir De una de las mías Por ejemplo Si se piensa En casar caballeros En la República Dominicana No importa De tu vida Eso es una experiencia Conocer Nueva York Y París En otro momento No te pierdas Esto Yo Es que eso se ve Como que tan tranquilo Como que Ahí no te va a molestar Nadie Y yo como que Necesito tanta tranquilidad En mi vida Yo Tiene toda Toda la comodidad Y pachése ahí Unas semanas Ay Dios mío Déjenme soñar Por un momento No, no, no Se ve súper bien Súper bien Muy recomendable Chicos Yo soy fanática De ver Cuando preparan Los tragos Porque realmente Yo considero Que eso es un arte Y el tiempo Que se demora La persona Que los prepara Es el tiempo Que está dedicando A que lo que te estés tomando Sea un trago único Porque Para mí La preparación De los tragos Cada uno Aunque le lleven lo mismo Y aunque te tomes ahora Un mojito Y después te tomes otro Cada uno es especial Porque se le dedicó Un tiempo Se le dedicó Talento Para que se quedara Único Para mí Cada uno es único Y yo soy amante De No voy a muchos lugares Pero de cuando voy A algún lugar así A apreciar Aparte de tomar Me trago Por supuesto A apreciar Cuando lo preparan Me encanta La provincia La provincia de Perave Se está poniendo de moda Y te lo estoy diciendo ahora Para cuando lo ven Los titulares No digan Ay que sorpresa Porque la oferta De esta provincia Es muy diversa En todos sus municipios Hay desde Desde costas hermosas Playas hermosas Un turismo de montaña De frío Busca nublado En el principio De la cordillera central Hay un agroturismo Pujante Y muchísimos proyectos Novedosos Como este Y vamos a celebrar Este episodio Con un mojito Preparado Con ron blanco Barceló Nuestro ron preferido El único ron dominicano Preparado Con el 100% Jugo de caña No a partir De la melaza Sino a partir Del jugo De la caña Muchísimas gracias Por acompañarnos Esto fue un episodio Más de Andariego Y recuerda Por favor Suscribirte a nuestro canal Darnos like Activar las notificaciones Y sobre todo Recomendarnos Con tus amistades Nos vemos En el próximo episodio Familia Y hasta aquí Ha sido el videito De hoy Solo me queda decirte Que me encantó Poder compartir contigo Este video De Andariego Donde pudimos conocer No solamente Una gran variedad De mangos Sino Lugares Súper Súper Extraordinarios No olvides Que si te gustó el videito Déjame un comentario Regálame un like Y comparto mucho Mucho Este video Con tus amigos Familiares Y demás Y demás Para que llegue A muchas más personas Gracias por llegar Hasta el final del video Y compartid conmigo Este hermoso video De Andariego Nos vemos En un próximo video Chao 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 Gracias.